Después de muchos años, ver a un familiar llorar, sentir que su corazón está contrito, está dolido por la muerte de un ser amado, nos lleva a pensar que el duelo no es un sentimiento, que el duelo ni siquiera es un sentimiento negativo ni malo. El duelo trasciende los sentimientos. Los sentimientos se pueden precisamente superar porque los sentimientos son algunas expresiones internas y pueden considerarse pasajeros. Y a veces estos sentimientos se ajustan a una realidad, algún roce con algunas situaciones, pero el duelo va mucho más allá. El duelo toca precisamente la fibra interna, la fibra espiritual de una persona. Por eso el duelo debemos nosotros trabajarlo con mucha delicadeza. De hecho, el duelo nos ayuda a nosotros a experimentar la riqueza de una relación. Entre más intensa y original es una relación, más genera el dolor a la pérdida de esa persona o de ese ser querido en nuestra vida. El desprendimiento con esa persona nos genera un dolor profundo. Y ahí experimentamos nosotros la riqueza de una relación, la riqueza de la persona, lo valioso que es la persona para uno. Por eso Jesús, cuando nosotros lo vemos en la Sagrada Escritura llorar, y llora precisamente con la muerte de su amigo Názaro, los judíos se sorprenden y dicen, miren cómo lo amaba. Y lo amaba y se muestra esa identidad del amor en la forma como él llora, en la forma como él vive ese dolor por la muerte de su amigo. También nosotros, en nuestras relaciones, también vivimos esas experiencias. Por eso la persona más pobre en una persona es aquella persona que no tiene duelo, aquella persona que no le duele nada, y sencillamente porque sus relaciones se pueden considerar relaciones vacías, relaciones que no han profundizado una autenticidad, y eso no les lleva a doler nada. De hecho, al poco tiempo de haber perdido, a los pocos meses, pocos días, ya no duele. Ya todo pasó. Entonces, los invito precisamente a valorar el duelo, porque en la medida en que se valore el duelo, pues porque se está también descubriendo una gran riqueza, tanto la riqueza de la persona que ya no está con nosotros, como también la riqueza nuestra, y ese vacío profundo que hay en nosotros, ese vacío profundo que queda en las raíces de nuestra vida espiritual. Que sea Dios el que siga sanando los duelos que pueden existir en nuestra vida, y valoremos la riqueza de nuestras relaciones.